Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random Como cada viernes, he estado testeando este equipo, este va mejor que los otros, he de reconocerlo Aunque, lógicamente, tiene algunos defectillos, pero bueno, ningún equipo es perfecto Y por haberse elegido Random, pues, o sea, al azar, pues no, no está mal, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, ya saldrá el combate, no, no, no No te molestes en ir rápido, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Maldita se ha tirado en la indirecta! ¡Que luches ya! Hombre, me ha hecho caso Hombre, mira, Flygon antes era Overused, este antes era Overused, mola Ahora están en Underused Voy a sacar a mi... ¡Ah, no! Sacará a Weavile Elite, ¿no? Seguramente Voy a sacar a Primi Ah, pues no Me hubiese ido bien a Solrock A ver, si llego a Bocajarro, ¿qué me hace? Saca a Chandler, ¿no? Entonces puedo hacer Roca afilada No, no, ida y vuelta Perfecto, no me ha cambiado ¡Solrock! Vale, perfecto, no me ha hecho mucho Tiene bastante defensa Voy a paralizar No, no tengo ni onda de turno Voy a poner las Stealth Rock para Chandler Vale, él me hace lo mismo Y para Arcanine también A ver, este es físico, ¿no? Pues a reflejarme Reflejo ¿Rock Smash? ¿Tiene... ¿Rock Smash? ¿Qué es? ¿Golpe... ¿Golpe Roca? Sí, ¿no? Vaya, qué raro Like Screen Vale ¡Ja, ja! No puedes traspasar mis defensas Ahora te hago psíquico Que es daño neutral ¿Por qué me ha hecho otra vez Trampa Roca? No sé Espera, te puedo cambiar Sacará Torterra ¡Sí! ¿Y por qué hace Stealth Rock otra vez? Esto no son púas, tío Qué raro, tío A ver, si hago terremoto Sacará Flygon Bueno, da igual Me la juego Tiene... Cinta elegida Así que si saca Flygon La hemos... Cagado Pero si saca cualquier otra cosa Pues me va bien Porque le quitaré bastante Este lo mate Este lo mato Este le hago mucho Este le hago mucho Y este no le afecta ¡Pau! ¡Chandelure! ¡Perfecto! ¡Te comes el terremoto! ¡Te comes el terremoto! Flygon Bueno, aquí me ha dado Pero al menos le hemos matado a uno No está mal Voy a sacar a Solron Para, 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 para Para, para Vale ¡Solron Y da y vuelta No me ha matado, tío Tenía que matarme ¡Qué asco! Lo he sacado para que muriese Y no ha muerto Vale, Cobalion Perfecto Tengo que hacer un psíquico Daño neutral Vale Volteo cambio Bueno, perfecto ¿Por qué? Porque ahora saca el primero Y yo puedo elegir sin problemas Saca Flygon A ver ¿Qué Pokémon? Ah, no tengo nada Contra Flygon Bueno, sí Este Ah, ja Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Como no sabía Que ataque ponerle En Smogon ponían Eh... Tóxico Trampa rocas Por esto Y dice que no Pues me voy a hacer mi set En lugar de poner velocidad Le pongo vida No, no Bueno, no, no No, no Le he puesto velocidad O sea, al final Le he puesto velocidad Y enfado Que esto ya es totalmente propio Eh, no Ahora sacará Cobalion Tío, no Bueno Weavile Pues muere ¡Woo! Te mueres Papá 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 Uepá Que se para la música Vale A ver Sacará A Cobalion Tío Es la dura realidad Ah, pues no ¿Y por qué saca a Flygon? Tío ¿Para hacer otra vez Y vuelta? Sí, podría ser Ahora que lo pienso Giga Giga drenado Tío ¿Por qué me haces Giga drenado? No, te muere 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 Arcanine Me ha dejado el ataque Tío Ah No, he de continuar Con enfado Tío No me ha dejado ¿Por qué pulso dragón? Tío No sabe jugar a este Tío No voy ni a cambiar Tío Te voy a hacer Otro enfado Me ha quemado Tío Me ha quemado Me ha quemado Me ha quemado Me ha quemado Confuso Bueno, no me extraño Tío Bueno, a qué demonios Voy a sacrificarlo Ya me da igual Vale, perfecto A ver Hundum Ajá Oh, que cambiarás A Sharpedo Poder oculto Lucha Eres penosamente Predecible Ah, pues no ha cambiado Vaya He intentado predecir No me ha salido Vale, cobalión Este muere De un llamarada ¡Llamarada! Ne, 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 ne Oh Es más rápido, tío ¡No! Esto no tiene sentido Sharpedo Protección Protección Vale Ha hecho Voltio cambio Ataco yo primero No creo que un Voltio cambio Me mate No debería Matarme Vale Vale, perfecto Saca Sharpedo Vale, no Tengo problema Porque yo tengo Restos Me gusta mucho Utilizar Restos Con los Pokémon Que tienen Impulso Como Bueno, ya me ganó Pero con Blaziken Cuando estaba permitido Sí que lo hacía Y Vale, perfecto No tiene Él tampoco tiene O sea, él no tiene Vamos Le ha puesto la otra habilidad No sé por qué Me hace rayo hielo Que me mata Tío, cómo me he matado Si no es súper efectivo Tío, esto no tiene sentido Poco a poco me está matando Tío, no sabe ni jugar Y me está matando A ver Yo soy Scarf Así que A bocajarro Da igual Si yo soy más rápido Tú no tienes impulso Si sacas este Te lo mates Si sacas este Si lo dejas Pues también Ya se ha terminado el combate No puedo perder Vale A bocajarro Ya está Es tipo acero Así que es súper efectivo Bueno, ya atacarás Bueno, no Ya sabe Lo que Lo que Lo que se le viene Sí Te mueres Perraca Te amo Labdo Bueno, vamos a escoger El equipo De la semana Que viene Ha sido un combate Raro No sabía jugar Mucho este Pero bueno Y aún así Mira, me ha dejado Con solo dos Pokémon A ver Voy a poner pausa Poner la web De Pokémon Random Y ahora nos vemos Ahora sí Vale Esto es Random Vale Ubers no NF no Que es Not Feel Evolved O sea Pokémon no evolucionados Han de ser de Máxima evolución Sin que me digan las naturalezas Todos los tipos Todas regiones 6 Pokémon Uf Siempre me da mucho miedo Apretar este botón A ver ¿Qué está pasando tío? Articuno ya ha salido Glaceon ya ha salido O sea ¿Qué pasa aquí tío? Es una cosa enorme Épale Que se va por aquí Bueno Ah 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 Nada, da igual A ver Vale Ahora sí Bueno A ver Plus el tío ¿Yo qué hago con plus el? Madre mía tío Siempre me sale en equipo Bueno Si no, no sería esto Combates con Pokémon Random ¿No? Si no saliera esto ¿Eh? Pues Pues ya Ya vería Ah Bueno No está tan mal este equipo Aunque Articuno y Glaceon No hay Glaceon Sí, no salió Glaceon sí, sí, sí Me parece que sí Y además Glaceon hace Hace muy poco me parece Bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Suscribíos Comentad Dadle un like Tenéis en la descripción Porque muchos me preguntan La web de Pokémon O sea Donde juego Es una web No es un programa ¿Vale? Y tenéis también la web Donde hago esto de Pokémon Random Podéis seguirme Podéis seguirme en Twitter Y en Facebook LunaXXL99 Encontréis también aquí abajo en la descripción Y nos vemos Adiós